A tal trasnochada de un grupo de jóvenes se registró en la avenida Universidad cuando estamparon su vehículo contra un camión de pasaje. El accidente ocurrió a las 6 horas con 40 minutos de la mañana de este domingo. El auto particular con placas de circulación MRM 3499 circulaba en el carril que lleva en el sentido de símbolos patrios hacia el crucero de cinco señores. Cerca de un establecimiento de comida rápida, el conductor perdió el control del auto y chocó contra un autobús de la empresa OCC. Los tres ocupantes del vehículo quedaron prensados. Bomberos, paramédicos voluntarios del Escuadrón ORAAM y Protección Civil Municipal se encargaron de las tareas de auxilio. Una de las víctimas murió en una ambulancia cuando era trasladado al Hospital Civil. Con información de MVM Televisión.